y este tema se llama pase lo que pase nada más ni nada menos que de rapper school escuela de rapero que lo que vamos encima no lo peco la fe nada nada y promoción lunática bien la que es ritmo más igual a la gran puta ese tema ese ritmo este es un sample de otra canción como se llama esa canción tonto tonto buena esta gente van bien y ya lo que duro la mente de cabrón bien la que bomba que bomba asesina tiene este cabrón cuando se alegría tu hermana la puedes ver llorando todavía todo se pregunta a quién pero nadie puede responder hasta que venga el cielo en la mano del puerto con el su fantasma que a mí me pita luego una pared el ritmo que anda penando en el barrio no está tranquilo porque caminando con control a fe por la casa se mató sin prestarlo bien y para dónde es que se va con el lado por una tonta razón se van aquellos que más quienes pregunto para dónde ir a pedir es uno menos en el barrio y uno más para el recuerdo de poco a poco si gente se desvanece pero casi siempre son los que no lo merecen la muerte de un inocente lo sabe la gente pero nadie dice que se lo llevó se roja el corazón mierda que maldito tema mano wow rapper is cool pase lo que pase este tema lo escogí así busqué rap y escogí este tema porque el el nombre me pareció este llamativo esos son son me parece esto muchacho mierda que duro recuerda que la vida no tiene un valor y grita al cielo mejor recógeme a mi señor pase lo que pase hoy siempre con la mente tu recuerdo en mi corazón te quemaré para dónde quiera que yo voy pienso diferente y es que el amor yo le está presente pase lo que pase hoy siempre con la mente tu recuerdo en mi corazón te quemaré para dónde quiera que yo voy pienso diferente y es que el amor yo le está presente dime dónde están los wow mano mierda que electricidad tiene este chamaquito barbaridad maldita sea wow rapper is cool estos son raperos wow mano escucha este tema habla de de la de la cosa que pasa de la muerte que sucede en los barrios de la muerte que sucede en los pueblos ve estos temas estos temas así a mí no me gusta escucharlo porque no porque sean malos temas este tema es muy duro muy anormal pero me ponen a pensar mucho me me temas así como este me como te digo nada eso mismo eso mismo eso mismo ahí está el ejemplo me dejan sin 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 palabras sin que decir porque están llenos de 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 realidad y vela es ahí es que estamos hablando de rap interrumpimos la programación para darle unas condolencias mi gente mi gente que lo que mi gente veo que me están comiendo vivo ahí en el video este que hice a cancelvero del mundo ABC este en ese video yo quise lograr algo que creo que lo logré y era coger la atención de ustedes porque veo que en los videos anteriores no me estaban poniendo atención y veo que aquí si le pusieron atención al tema porque digo eso porque en el video anterior hice unas cuantas preguntas y ninguno de ustedes me respondió lo que significa que no le pusieron atención al video entonces por eso yo decidí yo dije déjame yo hacer algo aquí para que esta gente para ver si yo en verdad me están poniendo atención o no me están poniendo atención o es que simple y llanamente ellos no me quieren responder déjame 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 darle estudio a esto dije yo solo hice en el tema ABC de cancelvero para ver lo que ustedes me decían me me están comiendo vivo ahí me han dicho cabrón me han dicho de todo mejor dicho que es lo que me han dicho ahí pero como yo soy de los que como yo soy de los de los pro este a la a la a la a la libertad de expresión pues está bien yo 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 los apoyo mis locos yo los apoyo mis locos ustedes saben que son los míos pero anyway este este ese 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 video que hice quise llamar la atención de ustedes porque entendí de que el video anterior que hice que le hice no cuantas preguntas nadie me respondió sobre las preguntas nadie me dijo nada yo les pregunté le hice varias preguntas sobre un rapero nadie me respondió lo que le pregunté entonces me llamó la atención porque si me están poniendo si ven los videos si ven los videos y me comentan ahí lo que sea sin tener nada que ver con lo que le pregunte pues significa que fue que no lo vieron no vieron el video pero de igual forma logré lo que quería ustedes son ustedes son ustedes son los míos mi gente ustedes son los míos no se fastidien la vida si ustedes saben que ustedes son los míos siempre y por siempre y para siempre ustedes saben que ustedes son los míos sea la madre no se fastidien conmigo que yo a ustedes los quiero hacer me dijo uno me dijo no cabrón tú nomás estás pendiente del tráfico ahí hacer y hacer y hacer ya lo cabrón te puedo te puedo este te agradezco ese hijo de puta comentario mano porque la verdad que me hiciste el cabrón de llamar yo me estoy riendo desde que leí ese mensaje y hay uno cuantos mensajes que me han sacado la chispa yo estoy cagado de la risa con esos mensajes que me dejaron ahí es que son demasiado chistoso y está bien porque está bien lo que me digan porque yo sé que yo me lo busqué yo sé que yo me lo busqué por igual es lo que es lo que yo andaba buscando mi gente ay 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 maná esta reacción la quise hacer así un poco diferente a la anterior anyway eso es lo que quiere decirle y maná ya ustedes saben hablamos en el otro video y ahora aquí está es que yo no tiene paciencia es que no me tienen paciencia es que no me tienen paciencia a cuál era que no la tenían paciencia al chavo o a Kiko es que no me tienen paciencia es que yo no me tienen paciencia maldita sea este bueno anyway lo quiero y no seguimos el video desaparecieron los que no volvieron los que de uniforme se vizieron donde están los que ya no están del soldado Juan que una bala despasó su cuerpo con el ruido de una con historia como mi prima gloria que su cuerpo no aparece pero queda su memoria niña de 5 años que su aliento y es agónico y es agónico pero un muerto está en periódico la vida la vida es una que la suerte te despara la muerte está en la mano de aquel hombre que dispara padre que espera a su hijo que vive en la urbe pero al día siguiente lo recogerá en la morgue se cuenta morazillas y también los carenarios primo nadie sabe si caras en cementerio como mi amigo mario que jugaba a ser sicario hasta mató a su hermano y lo tomó como algo serio se cuenta morazillas que rima macabrona tiró a esta tigre ahí el día si mente lo recogerá en la morgue se cuenta morazillas y también los carenarios primo nadie sabe si caras en cementerio como mi amigo mario que jugaba a ser sicario hasta mató a ser mierda mano ahora estamos hablando puñeta también las estadísticas para la policía un expediente más en balística la lista aumenta y también el desenfreno como aquel niño que golpeado en el hogar se siente ajeno le pone el freno y toma la decisión sacando la pistola de su padre en el cajón su lápida ahora pinta hijo mío te queremos si la muerte nos permite algún día nos veremos pase lo que pase hoy siempre con la mente tu recuerdo en mi corazón te llevaré a donde quiera que yo voy y hablo que vos tienes de cabrón para meterle al rap maldita sea diferente y es que el amor yo le está presente pase lo que pase hoy siempre con la mente tu recuerdo en mi corazón te quepate para donde quiera que yo voy pienso diferente y es que el amor yo le está presente ¿dónde van? ¿dónde? dime dónde van las almas que se pierden en el camino de la vida ¿dónde van? dime dónde van se detienen pulsos otros por impulsos para el diván venas que se acuerdan en la esquina en la esquina bajo la neblina que la muerte se avecina por la cera joven estudiante muere en una barra otro lío de panillas en el diario aparecerá la vida se desaparece como el humo de un cigarro un roco disparando desde un calo otra vida que se pierde bajo el cielo cristo se puede ser feliz cuando gente muere en un desliz como Marco que soñaba con ser narco viajar en barco y olvidarse de las penas en su cuarto pero cada vez que parcha ya se siente ardo en su corazón marquita o marcha para el infarto almacén oferta como verdad se acuesta en una cama pero en otra se despierta son 14 años y ya perdió la niñez se desaparece un viernes y no regresa en dos o tres conexionando amores sin importancia los rumores para los menores sin temores y sin valores deambulando en cada city en cada city con el futuro a convertirse en un graffiti pase lo que pase wow 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 escúchalo wow bro wow 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 con el futuro con el futuro en convertirse en un graffiti maldita sea o sea con el futuro wow que ella puede o sea que puede morir en cualquier día y puede solamente convertirse en en una pared pintada con la cara de ella en forma de recuerdo wow esto es rap maldita sea esto es rap wow y siempre con la mente tu recuerdo en mi corazón te llevaré para donde quiera que yo voy pienso diferente es que el amor que hoy está presente pase lo que pase hoy siempre con la mente tu recuerdo en mi corazón te llevaré dice pase lo que pase hoy con mis recuerdos como dice pase lo que pase hoy en mi memoria tú como dice para donde quiera que yo voy que yo voy pienso diferente y es que el amor que hoy está presente wow ¡Wow! ¡Qué tema! ¡Mierda, mano! Rap School Rapper School Escuela de Raperos ¡Mierda! Esta gente son unos malditos anormales a ser ¡Wow! ¡Qué fucking tema, mano! Ok, yo soy de los que, ¿verdad? De lo que cuando se refiere a rap, cuando hablamos de rap A mí me gusta el rap que tenga, ¿verdad? Hay mucho rap por ahí que, oh, que sí A mí el rap me gusta que hable sobre la vida Son mis gustos que hable sobre las situaciones, sobre la vida Y que sea un rap con ritmos así Que acompañen a la misma vez la forma de cantar Y las expresiones que hace el artista O sea, que el ritmo combine con lo que el artista está cantando Porque hay muchos rap por ahí que, ok, hasta tiene, la letra es buena Pero el ritmo no los ayuda O sea, no importa la, 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 no importa la, la gana que tú le metas a la letra Si el ritmo no te, no te, no te, no te ayuda de buena forma A expresarte de la forma que tienes que expresarte O sea, que tenga, el ritmo tiene que tener los mismos sentimientos que la letra Y este cabrón, mierda, estos cabrones están demasiado duros Rapper is cool Anyway Wow, que tema más cabrón, maldita sea Anyway Este Hasta aquí esto fue todo Nos vemos en la próxima Que lo que ya ustedes saben Estos son los holoperos Con el canal más duro De la cabrona plataforma de internet De la cabrona plataforma de YouTube Que lo que, más nadie Aquí somos los duros Porque solo los duros trabajan con los duros Y por eso los mejores están con los mejores Por eso ustedes están aquí con el cabrón de la barba Que es el único que siempre anda Perjudicándoles La cabrona salud Nos vemos en la próxima Que lo que